Hoy cumplimos 100 días de haber recibido la banda presidencial y desde el primer día nos hemos abocado en buscar la salud de nuestras finanzas públicas, reduciendo el gasto, controlando la evasión y luchando contra las pensiones de lujo. Nos hemos mantenido impulsando la urgente y necesaria reforma fiscal, pero desde todos los otros ámbitos continuamos trabajando. Entregamos el puente del indoor, atrajimos más de 62 mil nuevos turistas al aire, potenciamos el aprendizaje del inglés, fomentamos el empleo con enfoque territorial, lanzamos el proyecto que dotará de internet de banda ancha a todos los centros educativos. Sumamos 26 megaoperativos de seguridad pública, apoyamos el deporte nacional con fondos y becas para acelerar el trámite de procesos en CETERA, creamos los comisionados LGBTI y afrodescendientes, iniciamos la construcción de la política pública de pueblos indígenas, atendimos las emergencias climáticas con responsabilidad, veamos el aeropuerto Daniel Oduberio, remodelamos las tiendas libres de impuestos del aeropuerto Juan Santamaría, es una ruta clara para la carretera San José-San Ramón. Pero esto es solo en inicio, con la misma esperanza, el primer día estamos trazando la ruta de los nuevos proyectos que le permitirán a Costa Rica continuar por el camino de la excepcionalidad. Intervendremos 28 cuellos de botella en Ciccuba, apoyaremos a las pymes innovadoras con potencial exportador, ampliaremos la angostura en Punta Arenas, desarrollaremos un plan detallado para la descarbonización de nuestra economía, avanzaremos en el proyecto del tren rápido de pasajeros, buscaremos el acceso a la vivienda digna para la población más vulnerable, activaremos el uso de vehículos eléctricos y energías líquidas, reduciremos los plásticos de un solo uso, intensificaremos las acciones para preservar el agua y garantizar su suministro, concretaremos la reapertura del volcán Poas, ampliaremos la terminal portuaria petrolera, reducirremos la nueva carretera Cañas Limonales, iniciaremos los trabajos para el paso a desnivel en la rotonda de garantías sociales. Mi compromiso y el de mi gabinete es seguir trabajando, trabajando y trabajando para que el Bicentenario nos encuentre avanzando a paso firme hacia el progreso.